Hola y bienvenidos a Boleto y Soda, disculpen un poco la ausencia pero estaba un poco enfermo así que no subí video estos últimos días pero hoy regresamos con todo y es que Ben Affleck ha dado una entrevista al podcast Awards Shader de The Hollywood Reporter y habló un poquito de cómo fue su experiencia siendo Batman, bueno aunque aún va a ser Batman lógicamente porque va a salir en The Flash pero de los eventos pasados y nos revela algo que ya sabíamos todos pero que todos los haters de Zack Snyder habían estado usando. ¿Qué decían los haters? Y cuando digo los haters incluyo la prensa porque esta noticia la daba la prensa de que Ben Affleck después del mal recibimiento de Batman v Superman se entró en depresión y la pasó muy mal y se salió del rol pero esto es una mentira esto es una mentira de la prensa como siempre suele hacer ¿no? esta información falsa que nos da y él mismo lo aclara bueno él dice que interpretó a Batman porque quería hacer algo que le gustara a sus hijos ya que pues sus hijos no vieron algo haciendo una broma de eso y que le gustaba que Zack Snyder quería hacer una adaptación de la novela gráfica Dark Knight Returns ya que Zack Snyder es muy de novelas gráficas y que esa le gustaba pero que no tenía totalmente control de Batman dentro del universo de DC ¿no? del universo cinematográfico también contó cuando usó una vez el traje de Batman en un cumpleaños de su hijo y aquí lo importante usé lo dijo textualmente usé el traje de Batman para el cumpleaños de mi hijo y eso hizo que valga la pena todo el sufrimiento que viví en Justice League en Justice League él está hablando de que sufrió cuando grabó la Liga de la Justicia no Batman v Superman la Liga de la Justicia cuando llegó Joss Whedon cuando empezó a meter su mano Walter Hamada fue cuando él empezó a tener problemas y él dijo que empezó a beber demasiado durante la época que estaban haciendo haciendo Justice League no Batman v Superman y era algo difícil de afrontar pero él dijo que ya se siente bien pero como vemos otro actor que dice que vivió momentos muy difíciles mientras grababan Justice League mientras estaba Joss Whedon cuando sacaron a Zack Snyder ya lo ha dicho Gal Gadot que también tuvo problemas y no quiso grabar de hecho la Gal Gadot de nuevas escenas en la Liga de la Justicia no es ella es una doble que utiliza su cara de hecho se volvió un poco viral hace poco la doble que interpreta a Wonder Woman y la gente malinterpretaba creían que era una doble de acción no era una doble de acción para hacer esas escenas que aunque estuviera platicando pues no las quería grabar Gal Gadot entonces tenían que traer a alguien con el cuerpo de Gal Gadot y ponerle la cara así que se suma a Ray Fisher se suman prácticamente todo el elenco Henry Cavill es de los que no ha hablado mucho de ese tema pero obviamente Henry Cavill es de los más afectados en la película recordemos el bigote recordemos que ya estaba comprometido en otras cosas así que bueno vemos realmente esto y cómo se caen los haters de Snyder demasiado rápido los que decían que era culpa de las películas de Zack Snyder en el estado de Ben Affleck pues él se fue cuando Zack Snyder se fue de hecho cuando estaba Snyder él estaba entusiasmado por hacer la película en solitario de The Batman se va Snyder, se va él, regresa Snyder y regresa él con Andy Muschietti así que y regresa también para grabar algunas escenas del Snyder Cut que por cierto dijo, ya había comentado Zack Snyder que ya no se acordaba Ben Affleck de cómo era ponerse el traje así que él volvió a estar en las grabaciones así que él confía en Snyder y él disfrutó la tapa de Snyder él estaba diciendo que le parecía interesante esa visión de Batman y que la pasó muy mal cuando estaba grabando Justice League así que bueno los haters se tendrán que retractar de lo que dijo toda esa prensa falsa que se la pasa inventando cosas en contra del Snyder Cut y que van a seguir así porque el Snyder Cut está a punto de salir y tienen que seguir así pero bueno ya vimos lo que dijo Ben Affleck que es mejor fuente que ninguna otra así que siempre que vean una noticia así en contra del Snyder algo chequen la fuente y mejor confíen en lo que han dicho los actores que estuvieron ahí cuando ocurrió lo de la Liga de la Justicia bueno esto ha sido todo por el video de hoy si te gustó deja tu like, suscríbete para más y deja en los comentarios qué opinas de este tema de Ben Affleck adiós